Radio Fantástica FM Empieza su recorrido por el mágico mundo de la comunicación Y tú eres el invitado especial a nuestra gran inauguración Radio Fantástica FM La radio que sonará en tus sentidos Ven y diviértete en una noche de música, premios y artistas Alexandra Villa El Grupo Bacán Maricalle Y para los bohemios y rocoleos DJ Sazo Y su código musical Recordando a la vieja guardia El mano a mano clasiqueo Entre DJ Javier Ramos Y DJ Armandito Mezclas de todos los géneros musicales con nuestro invitado DJ Houston No te olvides Este sábado 10 de junio En la 3750 de la 99 Street Corona Queens, New York Entrada totalmente gratis Las puertas se abren desde las 20 horas En su inauguración La radio que tú esperabas escuchar Radio Fantástica FM La radio que te enamora 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 Enamora